Mmmmm, ellos son los chufritoles Por monedas Traicionaste nuestro amor Me engañaste Con el tipo que fue tu amor Ahora sufro Busco calmar este dolor En la cantina Busco calmar este dolor Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí Por monedas Te perdí Te perdí Y sin duda, número uno en toda la república.